Palmas, palmas, palmas arriba ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Y el grito de las chicas solteras! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Ven con chico! Mi fugaz es sucio Me jodiste la vida Estoy arrepentida De haberte amado tanto No mereces el llanto Ni una lágrima mía Es abierta en la herida Por todos tus engaños Me das más lucharte Ya no quiero mentir Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Hoy dice basta Basta, basta De esperarte las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte repioches De saber que tu piel Traía otros olores De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto Y te amo Y el roce de tus manos Basta ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Y no quiero pegarte Ganas tengo de sobras Puedes sin acosarte con esa Maldita zorra La que tiene ese amante Y se da de importante Y no sabe con quién Se metió la ignorante Basta, basta Basta, basta De esperarte las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte repioches De saber que tu piel Traía otros olores De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto Y te amo Y el roce de tus manos Basta, basta De mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño